Aquí en el centro de votación número 20 en la escuela Guppertal, ubicada en el barrio primero de mayo de la ciudad de Matagalpa. Aquí se han constituido un total de 15 juntas receptoras de votos. Aquí convergen alrededor de cinco barrios. Está la primero de mayo sur, el Manuel de Jesús Mendoza, el Benjamín Linder, el Manuel Valdizón, algún sector del Francisco Moreno III. Cada junta receptora de votos no debe exceder el máximo de 400 votantes. Aquí son 15 juntas receptoras de votos, lo que representa un poco más de 2.000 las personas que ejercerán su derecho al sufragio en este centro de votación. Lo veo bien, lo veo bien, está calmo todo. Eso es lo importante, ¿no? Eso es lo importante, es correcto, así mantener el orden. Desde que comenzaron las votaciones de los años, ¿cómo ha visto este proceso usted? Bueno, está bien, tranquilo. Así es, estamos aquí ejerciendo nuestro derecho, como todo ciudadano. Siempre es bueno llamar a las personas a aprovechar este momento. Sí, claro, tenemos que ejercer nuestro derecho al voto porque es un deber de cada ciudadano. Bastante bien, somos puntuales a ejercer nuestro voto, es un derecho que tenemos que ejercerlo cada vez que se dé la ocasión. Ahora más calmo y tenemos la oportunidad, y el que no quiere es porque ya no quiere. Pero si yo le hago un llamado a la población, va de que pónganse la mano en la conciencia y que busquemos lo bueno, pues, y que sigamos el proceso. Con imágenes de Juan Artola, en Matagalpa, Mario Lanzas, Lo que se vive.